¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Por eso tengo defecto! ¡Pero me invitaron! ¡A la mesa! ¡A la luna! Dios de gloria Dios de gloria Quiero adorar primero con una alabanza ¡Predito! 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 ¡Joderoso! ¡Joderoso! ¡Se volvió loco! ¡Aleluya! ¡Joderoso el Señor! Vamos a cantar esta alabanza que me aprendí hace poco Me la aprendí porque Basilio me envió esa canción y me dijo yo te veo cantando esta canción y yo le dije bueno si tú me ves cantándola me la voy a aprender para tu aniversario ¡Joderoso! 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 Así que voy a cantar esta alabanza que dice caminando en fe oiga bien hay una hay una expresión por ahí media rara que se creen que caminar en fe o vivir por fe es dejar tu trabajo y depender de Dios ¡Joderoso! 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 Vivir por fe es ver las cosas que no son ¡Joderoso! ¡Joderoso! O sea que no estoy viendo a mis hijos hoy en la iglesia pero Dios ¡Ah! Hay una promesa que yo cargo porque es que hay gente que esperan que Dios venga a hablarte cuando a la mejor profecía está en esta palabra ¡Joderoso! ¡Joderoso! Hay una promesa que yo cargo que eres en el Señor Jesucristo y serás el hoy salvo tú y serás salva tu casa mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora que intruya al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él voy a cantar esta alabanza caminando en fe dice así si solamente creyere la piedra quitará mientras siga caminando en fe las montañas moverá el enemigo ha tratado de mil maneras de robar mi gozo me ha enfocado me ha enfocado con violencia y Jehová me ha dicho ya es tiempo que te levantes comienza esta guerra revístete de mi armadura y Jehová me ha dicho ya es tiempo que te levantes comienza esta guerra comienza esta guerra revístete de mi amadura decidí enfrentar montones de tormenta decidí pelear en miles de batallas le dije al Señor ensancha mi territorio para tu gloria poder ver seguir caminando en fe seguir caminando en la sobrenatura aunque vea lo contrario mi fe no me enjuara si Dios prometió pa' toda estaré contigo hasta el final si solamente creyere la piedra quitará mientras siga caminando en fe las montañas moverá el enemigo ha tratado oiga bien de mil maneras y Jehová me ha dicho ya es tiempo que te levantes comienza esta guerra revístete de mi armadura y Jehová me ha dicho ya es tiempo que te levantes comienza esta guerra revístete de mi armadura decidí enfrentar montones de tormenta decidí pelear en miles de batallas le dije al Señor ensancha mi territorio para tu gloria poder ver seguir caminando en la sobrenatural aunque vea lo contrario mi fe no me enjuara si Dios prometió estaré contigo hasta el final decidí enfrentar montones de tormenta decidí pelear en miles de batallas le dije al Señor ensancha mi territorio para tu gloria poder ver seguir caminando en la sobrenatural aunque vea lo contrario mi fe no me para si Dios prometió estaré contigo hasta el final y el que esta tuve sigo caminando en el pez sigue 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 caminando en fe, sigue caminando, sigue caminando en fe, fe, fe contigo es que sigue, sigue caminando en fe, sigue caminando en fe. Soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo, cuando todos se arrejan yo sigo conmigo, yo soy quien te levanto cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla, los vientos me obedecen y el mal se calla, yo soy quien abre puertas, no te vas porque yo no soy aquel. Soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo, cuando todos se arrejan, yo sigo, yo sigo. Yo soy yo que enworker tu parte río que no han tirado la batalla, los vientos me parecer, me parecer, me parecer, yo me parecer , me parece, si es que está. Quítate , quítate , quítate , quítate , quítate . ¡Coleroso eres, Dios mío! ¡Colorado, Dios mío! ¡Colorado, Dios mío! ¡Gloria, gloria, Dios mío! ¡Coleroso eres, 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 Dios mío! ¡Coler ¡Te adoramos, Jehová! ¡Aleluya! ¡Una más, me voy, me voy! ¡Poderoso eres, Jehová! La he hecho muy mía. ¡Te adoramos, Jehová! En San Míntas dijo en un momento dado, ¿a dónde huiré? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¡Ahí estás tú! ¡Santo! ¡Poderoso! Si en el Señor y si en el estrago es aquí. Ese es el Salmo de Basile, yo lo sé. ¡Aleluya! También Eremías en un momento dado dijo ¡Me sedujiste! ¡Oh, Jehová! ¡Y fui! ¡Más fuerte fuiste que yo! ¡Y me venciste! ¡O sea que aunque tratamos de entregar todo! Dile al que está durado, aunque trates de entregar todo, hay algo mayor. Hay algo mayor que te va a decir no, haga. Hay algo mayor. Hay algo mayor que te va a decir no, 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 todavía. Aguante un poquito más. O mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Aguante un poquito más, te falta poco. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. A lo mejor de ustedes que estás, ¡Aleluya! Que estás a punto de morirte. Pero te falta poco. Aguante un poquito. Aguante un poquito. ¡Aleluya! 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 Antes de cantarla, lo voy a decir porque cada vez que la canto me preguntan. No es mía la alabanza. No es mía. ¡Aleluya! Alabanza de Kenny Rodríguez. Alaba la gloria del Señor. Esta alabanza se llama un momento sin ti, por favor, dame. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alaba la gloria del Señor. Así que, si usted no se la sabe y se la aprende, es bien sencilla. ¡Aleluya! A mí me encanta. A los que me conocen esa vez que la tengo al pago. ¡Aleluya! La tengo quemado, bendito sea el Señor. Dice así. Un momento sin ti sería como la mañana que no brilla el sol. Sería como un corazón que no sienta amor. así es un momento sin ti, un momento sin ti. Sería como despertar y no tener el aire para respirar. Sería como la tormenta que no tenga final y esa es la verdad. y un momento sin ti, me siento solo, vacío y hueco como río seco. Así es que yo me siento solo un momento que yo no te pego, mi serrillo. Y un momento sin ti, río de la calma, siento que de mi cuerpo me hace batallar. Un momento sin ti, suelo un poquito, ahora por favor, un momento sin ti, no me dejes, mi Señor, porque eso es la razón. Por las cuales te digo yo, te digo que vivo yo. No me dejes, mi Señor, voy a sentir bien lo encuentro, por eso yo te digo, No me dejes por favor Un momento sin ti Serías como la manana que no brille el sol Serías como un corazón que no sienta amor Así es un momento sin ti Un momento sin ti Oye, sería Serías como despertar y no tener el aire para respirar Serías como la tormenta que no tenga el final Y un momento sin ti Me siento solo Vacío y vuelco como río seco Así es que yo me siento Solo hay un momento que yo no te tengo mi Señor Y un momento sin ti Siento que mi mente me arrebata en el alma Un momento sin ti Un momento sin ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor ¡Aleluya! ¡Gloria, amigo! ¡El que más mal caído! ¡Inillénable! ¡Aleluya! Poder y el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Ya nos vemos! termina Tú me dejes No llega el momento donde nos sentimos solos Hay momentos donde yo me he sentido solos Donde yo me he sentido solos Yo no sé si yo soy el único aquí Se nos parece que sí, soy el único aquí ¡Aleluya! Momento donde me siento solos, pastor Momento donde los que dicen estar conmigo ya no se encuentran ¡Santo! ¡A la lucha! Momento donde los que dicen ser amigos se convierten en enemigos ¡Santo eres Dios! Momento donde ministramos, pero en casa lloramos ¡Llegan! ¡Poderoso! Llegan esos momentos ¡Pero qué bueno! Y hay algo que yo le digo a Dios ¡Que me falte todo! ¡No me importa que me falte todo! ¡Aleluya! ¡Puedo estar una semana, dos semanas sin hablar de lengua! ¡Eso no me hace falta! ¡Se volvió loco Jonathan! ¡Puedo estar un mes, dos meses sin hablar de lengua! ¡Eso no me hace falta! ¡Puedo estar un mes, dos meses sin lanzar en el espíritu! ¡No me hace falta! ¡Pero que no me falte tu palabra! ¡No, la gente aquí se está sucediendo esto! Las personas se creen que con lengua uno puede levantarse ¡Que con lengua uno puede... ¡Alma mía, daba la gloria del Señor! ¡Que con lengua uno puede continuar en este camino! ¡Pero es con la palabra! ¡Con la palabra! ¡Que falte mami! ¡Que falte papi! ¡Que falten mis hermanos! ¡Alma que no me falte la palabra! ¡El día en que me falte la palabra! ¡Ese día yo no sigo! ¡El día en que tú no me hables a través de la palabra! ¡Ese día yo no sigo! ¡Alma mía, daba la gloria del Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad Y si la verdad que es la palabra ¡Cristo es la palabra! ¡Que no vaya a quien que se te pierda en esta hora! ¡Moderoso es el Señor! ¡O sea que me puede faltar todo! ¡Pero que no me falte la palabra! ¡Gloria a Dios! ¡Que no me falte la palabra! ¡La adoramos Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Kristo es mi Señor! ¡Sin Ti yo pierdo el control! ¡Por eso yo te pido! ¡No me dejes por favor! ¡Oh! Dejes por favor A su nombre Y que apete que el Señor les continúa bendiciendo Hermana Juventud con nosotros Sígase gozando en el Señor No sé qué de dormir en las palabras Alaba la gloria